¿Te has preguntado alguna vez si es posible ganar un millón de dólares en tan solo un año? ¿Suena como un sueño inalcanzable? Bueno, hoy te voy a mostrar que no solo es posible, sino que también puede ser una realidad. Prepárate para descubrir los métodos más prácticos y eficientes que te llevarán al camino de convertirte en un millonario en un solo año. Si estás listo para desafiar tus límites y explorar nuevas oportunidades, no puedes perderte este video. Continúa viendo hasta el final y conseguirás todo lo que necesitas para ganar todo este dinero. Comencemos. ¿Puedes ganar un millón de dólares en un solo año? Es difícil imaginar esa cantidad de dinero cuando vives de sueldo en sueldo, pero la realidad es que eso es completamente posible si simplemente sales de tu zona de confort y pruebas nuevas ideas. Así que aquí, en este video, voy a compartir contigo los métodos prácticos que cualquiera puede utilizar para ganar más de un millón de dólares en un solo año. Entonces, si estás listo, dale me gusta a este video y comencemos. Negociación de acciones. Cuando hablamos de inversión, probablemente te imaginas cómo el mercado de valores sube y baja todos los días. Déjame contarte un pequeño secreto. Eso no es invertir. Todas estas noticias sobre cómo algunas acciones han subido hoy y cuáles han bajado no tienen nada que ver con la inversión. ¿Sabes a quién le importan más los altibajos diarios del mercado de valores? A los comerciantes. A los debt writers no les importa la empresa en la que invierten. No importa si se trata de la corporación más grande del mundo o de una pequeña empresa en medio de la nada que apenas existe. El objetivo es especular y apostar sobre el precio de las acciones de las empresas. Puede subir o bajar en unas pocas horas o, en algunos casos, en unos días. Digamos que Airbnb publicará sus estados financieros trimestrales mañana y, según sus fuentes, les irá mejor de lo que esperan los inversores. Entonces compras acciones de Airbnb por valor de 10.000 dólares. Al día siguiente, Airbnb publica sus declaraciones y tienes razón. Entonces, el precio de las acciones de Airbnb aumenta un 10%, ya que la mayoría de la gente ahora está interesada en invertir en Airbnb. Tus 10.000 acciones de Airbnb ahora valen 11.000 dólares. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras valiosas actualizaciones. No olvides darle me gusta si estás disfrutando del contenido hasta ahora. Continúa viendo hasta el final para aprender todo lo que vas a necesitar y, si has llegado hasta aquí, comenta la frase, negociante profesional abajo en la cajita de comentarios. Continuemos. Vendes tus acciones y felicidades. Has ganado 1.000 dólares en un solo día. Pero las acciones de empresas estables no fluctúan mucho, por eso los traders prefieren empresas inestables como Tesla, nuevas empresas o pequeñas corporaciones cuyas acciones pueden incluso duplicarse de la noche a la mañana. Puedes empezar con tan solo unos pocos cientos de dólares y, si eres lo suficientemente bueno prediciendo qué acciones subirán hoy, entonces puedes ganar miles de dólares, si no decenas de miles, por día. Pero ten en cuenta que es una especulación. En caso de que te equivoques, puedes terminar perdiéndolo todo, así que ten cuidado si alguna vez te adentras en este campo. Por cierto, aquí hay un pequeño descargo de responsabilidad. Esto no es un consejo financiero y todo lo que se dice en este video tiene fines educativos. Para tomar la mejor decisión financiera que se adapte a tus propias necesidades, debes realizar tu propia investigación y buscar el asesoramiento de un asesor financiero autorizado. Utiliza la deuda para invertir en bienes raíces. Permíteme darles una breve descripción de las propiedades inmobiliarias que suelen construir fortunas. Digamos que has ahorrado 100 mil dólares. Con 100 mil, tus opciones para comprar bienes raíces son limitadas. Pero así es como puedes usar la deuda para convertir esos 100 mil dólares en un millón de dólares en un año o tal vez dos. Encuentras una propiedad en un buen vecindario que cuesta 250 mil dólares, por ejemplo. Te diriges a un banco y obtienes una hipoteca haciendo un pago inicial del 20%, 50 mil pesos. Ahora te queda una casa que necesita renovación, una hipoteca y 50.000 dólares. Gastas otros 25.000 dólares para renovar la casa, por lo que tu inversión total aumenta a 75.000 dólares. Pero el valor de la casa también aumenta, digamos a 350 mil, ya que la renovaste y la convertiste de un lugar en el que nadie querría vivir a un lugar en el que la gente está dispuesta a pagar para vivir. La alquilas para cubrir tu hipoteca, seguro y otros gastos y te aseguras de que genere algo de flujo de caja. Te diriges a tu banco nuevamente, pero esta vez, refinancias tu hipoteca. Dado que el valor de la casa ahora es de 350 mil dólares, si obtuvieras una hipoteca del 80% como lo hiciste la primera vez, recibirás 280 mil dólares. Gastas 200 mil dólares de ese dinero para cubrir tu primera hipoteca y te quedan 80.000 dólares adicionales. Utilizas ese dinero para conseguir otra hipoteca, renovarla, alquilarla y crear una segunda fuente de ingresos. Puedes refinanciar tu segunda casa para obtener una tercera hipoteca y así sucesivamente. Aquí está la mejor parte. Con sólo 75.000 dólares, ahora controlas activos que valen millones de dólares dependiendo de cuántas propiedades hayas comprado y creado múltiples fuentes de ingresos. Si has investigado y has comprado áreas cuya demanda está aumentando, tus propiedades se apreciarán en valor, lo que significa que podrás aumentar el alquiler, pero tus hipotecas se reducirán gradualmente a medida que los inquilinos sigan pagándolas. Así es como la mayoría de la gente se enriquece con el sector inmobiliario. Vender un curso, probablemente hayas oído esto un millón de veces, pero créeme. Esta es una de las mejores y más sencillas formas de ganar un millón de dólares en un año calendario. Todo lo que necesitas es una habilidad en la que seas realmente bueno. Si no tienes ninguna, primero debes crear una. Pero digamos que eres un agente de bienes raíces, sabes todo, desde cómo encontrar una buena propiedad hasta que prestar atención al comprar una propiedad, cómo cerrar un trato, etc. El hecho es que hay cientos de miles de personas que quieren convertirse en verdaderos agentes y si tu curso les ayudará a acelerar ese proceso, entonces la gente estará dispuesta a pagar por ello. Al final del día, eso les ahorrará mucho tiempo. Convierte tus conocimientos en una habilidad práctica y véndelos. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante travesía hacia el éxito financiero. Esperamos que hayas encontrado esta información valiosa y que estés listo para tomar acción. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras futuras publicaciones, darle like si te ha gustado este contenido y, sobre todo, seguir trabajando duro para alcanzar tus metas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y mucho éxito en tu camino hacia el millón de dólares.